El siguiente punto, ahí lo tenéis un poco pintado como teclas, será tomar una decisión. Esa decisión llegará un momento en que tendréis que tomar una decisión sin meterla a la piscina. Me he entrenado, he aprendido a nadar, he aprendido las cosas, lo que es una empresa, sé diseñar empresas, he aprendido de otros, me han contado sus experiencias, he hablado con unos y con otros, sé lo que me gusta, tengo una idea, creo que esa idea puede ser novedosa, tengo algo que aportar y voy a tomar esa decisión. Voy a invertir tiempo, voy a invertir dinero, voy a invertir ilusión en desarrollar mi empresa. Esa es una decisión básica en la que hay que tomar con muchos factores, pero sobre todo uno mandará. La ilusión por emprender va relacionado con la idea, pero va seguramente detrás de la idea. Un emprendedor a lo largo de su vida se va a enfrentar con muchas ideas para desarrollar. Es muy raro que la primera idea que se te ocurre sea la que permanece a lo largo del tiempo. No solo eso, sino que cualquier emprendedor es capaz de ir modificando las ideas. O debe ser capaz, es decir, la flexibilidad es necesaria, la evolución de la sociedad es una realidad y como veíamos antes en el caso de Blockbuster, pues es necesario ir modificando las ideas, ir cambiando. Con lo cual dentro del proceso no nos preocupemos tanto por la típica preocupación. Bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Lo primero es tomar la decisión. Yo voy a hacer emprendedor. Luego veremos cómo todas esas ideas se pueden ir convirtiendo o dando cambia a empresas.